Igual que un niño abandonado, en la calle lo han dejado, yo te busco, desesperado Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer, la verdad está entre él, y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo, que camina por las calles perdidos No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar Igual que un niño abandonado, en la calle lo han dejado, yo te busco, desesperado Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer, la verdad está entre él, y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo, que camina por las calles perdidos No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No me siento bien, no me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No se puede cambiar No se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!